Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una jornada más a Estrategias de Inversión. Hoy estamos aquí para hablar de los mercados y para ello contamos con la presencia de Domingo Barroso, director de ventas en España y Portugal de Fidelity. Hola Domingo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo ve este 2020 desde Fidelity? Pues mira, vamos a empezar por lo más importante, que es que pensamos, y esperemos que sea así, que vamos a poder evitar el fantasma de la recesión. O sea, piensa que el mayor riesgo, hubo muchos riesgos en el año 2019, pero el mayor riesgo fue yo creo que la recesión. Y desde Fidelity pensamos que se va a poder evitar. ¿Por qué se va a poder evitar? Pues porque todavía tenemos unos bancos centrales que van a poder seguir estimulando la economía, que es lo que han hecho en el año 2019. Entonces todavía tenemos bancos centrales pudiendo estimular por la parte de política monetaria la economía y lo van a hacer. También es verdad que los cartuchos que tienen ya son muy limitados. Pero vemos cosas importantes y fuertes como es el consumo. El consumo es muy fuerte, está muy fuerte, basado en las tasas de desempleo tan buenas que tenemos en muchos países. Unas condiciones financieras muy laxas, es decir, unos tipos de interés muy bajos y una liquidez en el sistema. Y todo eso hace, pensemos nosotros, que vuelva a la senda de crecimiento de beneficios y que podamos evitar esa recesión. Que pueda haber un aterrizaje suave en el crecimiento económico para volver otra vez a recuperarnos. Pero evitar esa recesión que tanto nos asusta y que recuerdas el año pasado, Alemania podía entrar en recesión técnicamente. Bueno, pues creemos que podamos evitar la recesión. Y si miramos un poco a Europa, pues algo parecido. Es verdad que el crecimiento de Europa va a ser algo menor, 1,5 frente al 3, 3,5 a nivel global que dice el FMI. Y yo creo que en Europa se va a poner en tela de juicio si de verdad los gobiernos, que posiblemente haga falta, entran a jugar, a estimular la economía frente a los bancos centrales. Y ya lo dijo Cristín Lagarde, que los gobiernos deberían entrar a empezar a estimular la economía con gastos públicos, con infraestructuras o con medidas fiscales. Pero posiblemente, ojalá, evita una recesión. El año ha comenzado con uno de esos imponderables que a veces castigan a los mercados, como es la crisis sanitaria del coronavirus. Se han dado algunas cifras, aunque todavía parece pronto para hablar de datos exactos. ¿Cuál es vuestra estimación tanto sobre el impacto de la economía global como en los mercados? Pues tú me has respondido acá, si es demasiado pronto para hacer una estimación. Yo creo que cuando hablamos con todo nuestro equipo de inversión y le preguntamos a gente que está basada allí, incluso en China, nuestros analistas en China, directores de inversión en China, dicen todos los mismos. Hay que ser muy cauteloso. Es un virus muy diferente, es un virus nuevo y tenemos que ser cautelosos a la hora de estimar cuál es el impacto. Ya hemos visto un impacto en el corto plazo, hemos visto un impacto en el consumo, hemos visto un impacto en las agencias de viajes, en los viajes. Es lógico, se está cerrando un poco las fronteras, pero es verdad que es en el corto plazo. Tampoco vamos a hacer una estimación a largo plazo. Lo que sí es verdad es que si hacemos una comparación con el último virus que existía, que es el SARS, en el año 2003, pues China y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, están a unos niveles muy diferentes, son mucho más eficientes, más sofisticados, tenemos mucho más recursos para poder controlar este virus. Se estima, dicen los profesionales del mundo sanitario, se estima que la vacuna podríamos conseguirla entre 6 y 12 meses. Ese es el periodo más o menos que se estima poder conseguir una vacuna. Piensa que el último virus del SARS tuvimos que pasar 20 meses o 20 y pico meses para conseguir la vacuna. Pero más o menos para poner un poquito de consenso en el mercado. Sí podría afectar a la economía china, algunas compañías, el crecimiento económico. Primer trimestre no pensamos que el virus sea un capítulo que se va a lograr mucho más. Pensamos que a lo mejor en el primer trimestre se va a ver resultados un poquito peores. Pero también tenemos un banco central chino o un gobierno chino que está estimulando la economía. Lo hemos visto en cuanto ha abierto las bolsas chinas después de una semana. Ha inyectado una cantidad ingente de dinero, va a rebajar los repos para el sistema financiero, posiblemente reduzca la reserva de capital de los bancos, haga algún gesto fiscal. Es decir, China está preparada para poder afrontar el crecimiento. Pero mientras tanto, habrá que seguirlo de cerca al coronavirus. Sin duda, el coronavirus ha sido un generador de volatilidad en esta primera parte del año. ¿Creen que 2020 puede ser un año de movimientos más ráticos en los índices de lo que fue 2019? Pues totalmente. Tú piensa que el año 2019 tuvo un índice de volatilidad, unos niveles de volatilidad muy bajos. O sea, el mercado fue muy complaciente. Había riesgos, todos recordamos muchos riesgos, tasas alancerarias, el Brexit, las tensiones geopolíticas. Pero sin embargo, el índice VIX se comportó bastante bien. Es decir, no hubo grandes momentos de volatilidad. Comparé con el 2018 que sí hubo. Lo que esperamos es que en el 2020 haya puntos de volatilidad. Es decir, episodios como que hemos visto, ¿no? Coronavirus. Tenemos otro episodio que pueda aportar riesgo al sistema que es las elecciones americanas. Tenemos riesgos geopolíticos, Irán, Estados Unidos. Es decir, tenemos muchas cosas encima de la mesa que están latentes pero que pueden despegar, ¿no? Entonces, sí pensamos que la volatilidad puede haber repuntes y es lógico que haya repuntes porque además estamos en la última fase del ciclo. Llevamos 10 años de ciclo expansivo y los últimos momentos del ciclo se caracterizan porque haya más volatilidad. Con lo cual, sí va a haber más volatilidad. No es mala, ¿eh? Lo que pasa es que ya sabes gestionarla. Precisamente esa es la siguiente pregunta. ¿Qué herramientas tienen los inversores para intentar minimizar o aprovechar esos bandazos en sus carteras? Pues siempre se puede hacer algo. Yo lo que diría a los inversores es, aunque es verdad que es un axioma que parece que siempre está ahí, pues ahora mucho más. O sea, primero hay que ser disciplinado. Hay que mirar el largo plazo. No dejarse llevar por el corto plazo porque los momentos de volatilidad meten muchos movimientos a las bolsas o los mercados. Entonces, no sobre reaccionar. Seguir con la visión a largo plazo. Eso es lo primero. Segundo, diversificar las carteras. Tenerlas muy diversificadas globalmente. Tercero, buscar la calidad. Es decir, como finalizamos buscando la calidad de las compañías. Cada vez más se busca más la calidad de las compañías. Compañías que tengan modelos muy sostenibles en el tiempo. Incluso que sean muy fuertes y muy sólidos en una recesión. Y el tercero, cuando entramos en fondos de inversión, es saber que ese fondo tiene una gestión del riesgo muy disciplinada. Y eso se mira, en inglés, perdonadme, por el máximo drawdown o la máxima pérdida. Y es que lo que tenemos que ver es que la caída del fondo sea menor que la caída del índice cuando hay una corrección. Entonces, si hay herramientas para gestionarla, así que hagamos todo lo posible para gestionarla. Uno de vuestros fondos es el Fidelity Global Dividend. Es un fondo que busca sostenibilidad y crecimiento de los beneficios. ¿Dónde están encontrando estas compañías? Pues tú piensas que lo que buscamos en el Global Dividend, porque es un fondo que su mayor característica es encontrar compañías que paguen dividendos sostenibles y crecientes. No los mayores dividendos, pero que sí que sean sostenibles en el tiempo y que además sean crecientes. Con lo cual buscamos compañías de mucha calidad, con negocios ya muy sólidos, muy resilientes, muy fuertes. Y que históricamente, pues como los han historiado el dividendo, que los últimos 25 años han pagado dividendos. Tú piensas que en 25 años ha habido crisis. Bueno, pues son compañías que siempre han pagado dividendos. ¿Dónde estamos encontrando compañías de ese tipo? Pues en sectores algo más defensivos. Yo creo que dos tercios de la cartera son sectores defensivos. Sanidad, consumo básico, infraestructuras. Y una tercera parte en sectores más cíclicos. Por ahí estamos encontrando compañías que paguen dividendos atractivos. Tú piensas que el fondo tiene un objetivo del 3% de capturar dividendos a nivel global. Pero hay compañías que lo que queremos es que sigan creciendo en dividendos. Entonces, ¿tiene el fondo algún objetivo de rentabilidad? ¿Cuál ha sido el retorno en los últimos años? Pues mira, el año pasado se comportó bastante bien, pero muy parecido a la Mercedes y Wall. 25% más o menos. Pero eso es un año. Yo me fijaría, como siempre que invirtimos en rentabilidad, a tres años, a cinco años. A tres años es un primer cuartil en su categoría y a cinco años también es un primer cuartil. El fondo se lanzó en el 2012 y también seguimos siendo primer cuartil. Es decir, lo hacemos bastante bien en comportamiento, en retorno. Pero yo me iría mucho a la gestión del riesgo. Y es que tenemos la mínima pérdida esperada de la categoría. Incluso haciendo lo mejor que el MSC World. Es decir, en caídas de mercado lo hacemos lo mejor que el MSC World. La media de la categoría y somos el primer jugador de la categoría que lo hace mejor. Con lo cual, yo lo que diría es, si entramos en un momento de volatilidad que pueda haber correcciones, cojamos estrategias que gestionen bien el riesgo. Muchas gracias, Domingo, por estar aquí hoy con nosotros. Nos quedamos con estos apuntes, sobre todo de la volatilidad, con esto del coronavirus y a ver cómo evolucionan los mercados. Gracias, Laura. Y ustedes, ya lo saben, pueden seguir toda la actualidad de los mercados con los mejores análisis en estrategiasdeinversión.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!